Encontramos en el distrito 7 de la ciudad del Alto justamente por el sector de San Roque y es que los vecinos de esta zona están molestos debido a que una obra que ya debía entregarse en el 2021 hasta el momento no se ha entregado y existe problema justamente por este que ustedes están viendo en las imágenes, esto es el trabajo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos señalan quienes no habrían cumplido los reglamentos y el tubo está a la intemperie en este momento como ustedes están observando en las imágenes, esto dificulta la transitabilidad de los vecinos y además dicen que muchos niños también han tenido problemas de transitar en este lugar vamos a conversar con vecinos, por favor, ¿cuál es la molestia? ¿qué están pidiendo ustedes exactamente? Buenos días, primeramente saludar a la prensa que está acá presente, bienvenidos a la prensa también entonces nosotros la solución que queremos que el yacimiento que profundice este tubería que está bien vemos ahorita, también de la alcaldía que solucionó de una vez, porque esto es ya tiempo ya mira ese lechero que ve hace tiempo y hace dos años tenía que entregar no hay soluciones cuando, pero los vecinos estamos molestos en este momento, toda polvadera no hay ni regado de la carretera por parte de la alcaldía, señores de la prensa Hacemos llamado al personal de yacimientos entonces para que pueda... Sí, nosotros estamos pidiendo al gerente de yacimientos de una vez que acelere la intubación del gas de un domiciliario, porque ya es un peligro para nosotros, para los vecinos hay imprevistos que a veces jóvenes o niños vienen, se desbalan con el que está abierta esta tubería entonces es un peligro para nosotros, como vecinos pedimos a yacimientos que dé una solución ya es casi tres meses que estamos esperando este trabajo y no hay de yacimientos no sé si el técnico le dará el informe al gerente general de yacimientos para que este problema solucione nosotros a la brevedad, pues si nos queremos de una vez y nos está perjudicando el proyecto del asfaltamiento de la avenida Bolivia Muchas gracias, también los vecinos de esta zona están en estado de emergencia no descartan iniciar un bloqueo de carreteras por el sector de San Roque vamos a conversar, señor vecino ¿Qué queremos? Muy buenas tardes, bueno, en este caso sí, prácticamente este factor de yacimientos el que no está avanzando su proyecto, su obra, está perjudicando en lo que es el asfaltado y prácticamente eso nos afecta así como a nosotros los vecinos pero esta avenida prácticamente es troncal en sí hay movilidades que transitan constantemente y esto provoca que se expanda la polvadera y lleguen a las casas es un factor que nos perjudica como vecinos Muchas gracias, con estas imágenes nosotros retornamos a este estudio se hace el llamado al personal de yacimientos para que de una vez pueda solucionar este problema esta tubería de gas está a la intemperie y esto está dificultando la conclusión de la obra con esta situación